No vemos la luz al final del túnel. Coinciden comerciantes de la emblemática Avenida Juárez, luego de haber permanecido cerrados por más de dos meses, más las bajas ventas en el regreso a la nueva normalidad los mantiene al filo de los números rojos, resistiendo estoicamente hasta que se pueda. Sin embargo, muchos negocios ya no pudieron regresar y muchos más terminarán sucumbiendo ante esta terrible pandemia que sacudió al mundo. Al respecto, Marcos Mech, gerente de sucursal de una tienda de ropa, lanzó un llamado a la ciudadanía a seguir los protocolos de salubridad para disminuir los contagios y alcanzar el verde en el semáforo epidemiológico. De lo contrario, el panorama para fin de año podría ser desolador. La verdad, las ventas están por debajo del 30% que se esperaba, no hay mucho margen de maniobra, hay muy poca afluencia de la gente. Es obvio, todavía estamos regresando. ¿Y están teniendo algunas estrategias? Pues sí, estamos teniendo unas estrategias en rebajas, en dar lo más que se pueda de rebajas de mercancía para que veamos si podemos levantar, porque la situación está muy crítica. ¿Hay alguna expectativa para los meses que vienen? Híjole, pues quisiera decirte que sí, mano, pero pues no. Ahora sí no vemos la luz al final del túnel. Esto no sabemos. Hay mucha gente responsable que no sigue los lineamientos y los protocolos que nos han dado. Entonces eso podría afectar en un momento dado. Los negocios que resisten seguirán al pie de guerra y como estrategia están implementando ofertas con la doble intención de generar ventas y que la economía golpeada del pueblo también se vea beneficiada. Con imágenes de Joel Satt para Notivision, Edgar Olivares.